La mañana junto a simpatizantes, la candidata por el Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, llegó hasta el Colegio Juan Montalvo en la ciudad de Guayaquil. Entre los que acompañaban a la candidata se encontraba el asambleísta por el Distrito 3 del Guayas, Jorge Rodríguez, quien mencionó el apoyo y sus expectativas del proceso electoral. Lo que la gente ha dicho en cada recorrido, esa respuesta popular, ese fervor que se ha despertado en Guayaquil y en todas las ciudades del Ecuador, en Quito, en los cierres de Babaoyo, de Cuenca, de Machala, se van a confirmar hoy en las urnas y van a poner a la doctora Cintia Viteri en la segunda vuelta y van a poner al bloque del cambio positivo, al bloque de la alianza PSC-Madera de Guerrero, como el bloque mayoritario de la Asamblea Nacional. Muy optimistas, confiados y convencidos de que el Ecuador hoy nos respalda. Momentos antes de ejercer su voto, la candidata destacó su compromiso y su agradecimiento. Mi compromiso va más allá de cualquier elección, de cualquier voto. Es el cambio del bueno, el cambio positivo. Yo les quiero agradecer a cada uno de los ecuatorianos. Hoy día se han levantado, han ido a sufragar, han salido de donde estén. Eso solamente lo hacen los hombres y mujeres que aman a sus familias, que saben que se acercan a votar por sus familias, que están ahí presentes y que serían capaces de cualquier cosa por su familia. Gracias por esa confianza, gracias porque las cosas en cada uno de los conteos que se está haciendo a boca de urna van maravillosamente bien. La sorpresa, la gran sorpresa que tendrá el Ecuador hoy es un cambio positivo, un cambio del bueno, un cambio de verdad. Miteri mostró públicamente la papeleta y se notó optimista en cuanto al proceso electoral. Hay que cuidar cada mes electoral, hay que cuidar el resultado en la tarde a las 5, hay que estar pendientes, aquí esto se trata no de una elección cualquiera, se trata de votar por nuestras familias, por el derecho de nuestros hijos a progresar, a estudiar, a alimentarse, a tener escuelas, a comer, por el derecho de los padres, a tener un empleo sin importarle edad, por el derecho de este país a retomar la vida que merece. A partir de las 5 de la tarde se concentrará en el Centro de Convenciones de Guayaquil para esperar los resultados oficiales. Para Mirada Electoral, Ronald Mayer.